El budismo presta mucha atención al momento de la muerte porque es decisivo. Es decisivo ya que dependiendo de la mente que establezcamos en esos momentos, pues va a facilitar un rumbo u otro a la continuidad mental. Por eso se pone tanto énfasis en practicar una atención consciente, mantener sobre todo una mente saludable, para que cuando lleguen esos momentos que obviamente son momentos difíciles, tenemos que abandonarlo todo. Si no nos hemos adiestrado durante la vida a saber soltar y no aferrarnos, pues cuando llegue ese momento va a costar mucho más. Por eso se enfatiza el vivir de una forma saludable, sin grandes aferramientos, con una mente positiva, para que cuando llegue ese momento podamos partir con la mente tranquila, sana, virtuosa y asegurarnos así una buena trayectoria. Y claro, no va a haber una gran diferencia en cuanto a cómo el estado de nuestra mente en el momento de la muerte, si durante la vida no nos hemos adiestrado. Entonces, en realidad, de lo que se trata es aprender a vivir para poder aprender a morir y así asegurarnos de tener un buen tránsito. Y ahí va todo el esfuerzo que hacemos para poder desarrollar nuestro potencial y poder ponerlo al servicio de los seres, a ayudar a que los demás no sufran. En el budismo, sí, hay varios similes, se dice como una ilusión, como también como una estrella fugaz, como un relámpago. Y estas reflexiones nos ayudan, precisamente, pues como decía antes, a no aferrarnos. Normalmente, ese es uno de los principales obstáculos que tenemos, el aferrarnos, el consolidar las cosas, el no querer soltar. Entonces, realmente, es fuente de sufrimiento esas concepciones. Entonces, las cosas no son como las interpretamos, no son como las percibimos. Normalmente, apenas cuestionamos lo que nos viene a la mente, pero en realidad es muy diferente cómo existen las cosas de cómo yo las percibo. Todas esas cualidades o proyecciones que vemos en las personas, en las cosas, cuando analizas en la situación, en los objetos, en las personas, son muy diferentes a cómo tú lo estás interpretando. Ese sería uno de los aspectos de por qué decimos que todo es como una ilusión. Y va bien el adiestrarnos a vivir dando menos consistencia a todo lo que sentimos, percibimos, a hacerlo menos dramático, en cierta forma, y darnos cuenta de que las cosas no son ni tan sólidas, ni tan fijas, ni coinciden con nuestras interpretaciones. Por supuesto, claro que cuando estamos hablando de la muerte, se está hablando, a nivel ordinario, estamos hablando de que este cuerpo físico se queda aquí, eso no hace falta muchas pruebas, es obvio, pero la mente, que es de naturaleza diferente, sigue su rumbo. Entonces, a lo que llamamos muerte es a cuando la conciencia se separa de este soporte físico y continúa su rumbo dependiendo de esas tendencias que están presentes en la mente, lo que quiera que sea más, que tenga mayor resonancia, pues va a ser lo que va a marcar la experiencia cuando dejemos esta vida y lo que va a marcar la nueva vida, o el nuevo cuerpo, el nuevo renacimiento con el que esta mente, esta continuidad mental, se asocie. Vale, cuando hablamos de samsara, nos estamos refiriendo a existencia cíclica y no es un lugar, básicamente, samsara se estaría refiriendo a ese nacer bajo el poder de una mente afligida y las acciones o el karma al que esa mente afligida nos ha impulsado a llevar a cabo. Entonces, bajo la fuerza de los engaños o mentes aflictivas y el karma, las semillas que hemos ido depositando en nuestra mente, pues vamos a tomar determinados tipos de renacimientos, un cuerpo, la continuidad de la mente asociada a ese cuerpo y a eso le llamamos samsara. Y si el origen, estamos hablando que es una mente afligida, engaños, pues lógicamente el fruto va a ser renacimientos de una naturaleza que nos exponga al sufrimiento, que nos exponga al malestar. Es decir, si el origen viene de una mente contaminada o afligida, pues los agregados físicos y la continuidad mental va a tener unas características similares. Entonces, cuando hablamos de samsara, estamos principalmente refiriéndonos a eso, a tomar un renacimiento en el que está bajo el control de karma y engaños. Entonces, si son muy abundantes los engaños y el karma ha sido muy negativo, pues lógicamente vamos a tener esa tendencia a repetir las acciones y, por lo tanto, a perpetuar el sufrimiento. El bardo, literalmente, quiere decir estado intermedio. Es el estado intermedio y, en general, estamos refiriéndonos al bardo al estado intermedio entre una vida o un tipo de renacimiento y otro tipo de renacimiento. Cuando llega el momento de la muerte, la conciencia se va retirando. Este cuerpo físico va dejando de ser el soporte que tenga la capacidad de mantener vinculada esa continuidad mental. Entonces, poco a poco, los constituyentes de lo que es esta vida dejan de tener esa capacidad y la conciencia va a ir pasando de un nivel más burdo a un nivel más sutil y cuando ya, finalmente, se rompe ese vínculo entre la mente y este cuerpo físico, entramos en lo que se llama el bardo, el ser del estado intermedio. Es decir, hay conciencia, hay continuidad mental, pero ya no tiene el soporte físico que ha abandonado de esta vida y entras en ese periodo intermedio en el que, dependiendo de qué huellas mentales se hayan manifestado o hayan sido más preponderantes en el momento de la muerte, pues va a dar una dirección a esas experiencias y entonces, pues va a madurar unas semillas kármicas que nos van a llevar hacia un tipo de renacimiento u otro y ese estado intermedio puede ser de máximo de duración, hablan de 49 días, aunque también a veces las diferentes fuentes, pues hay diferentes matices al respecto y tan pronto se apague la vida del ser del bardo, pues entras en esa continuidad mental, se asocia con unos nuevos agregados físicos, otro tipo de renacimiento y otra vida. Vale, hay explicaciones muy, muy detalladas, que obviamente no es ahora el contexto para entrar en ellas, pero digamos que en el proceso físico, el proceso de la muerte, se habla de cómo los diferentes elementos constituyentes de este cuerpo físico, el elemento tierra, agua, fuego, aire, van perdiendo la capacidad de mantener la mente asociada a este cuerpo físico, entonces hay un proceso en el que según van perdiendo, debilitándose estos elementos, de perder esa capacidad de mantener el vínculo con la conciencia, vas a tener una serie de experiencias internas y también unas manifestaciones externas, que todos podemos ver, si hemos estado cerca de alguna persona, de algún moribundo, pues como hay determinados signos, como el enflaquecimiento del cuerpo, de los miembros, el que va perdiendo la capacidad de reconocer, etc., entonces dependiendo de cómo se avanza en ese proceso de disolución de los elementos, pues vas a tener una serie de experiencias interiores, externamente va a haber esos signos que son indicativos de en qué momento, en qué fase está esa persona que se está yendo y hasta llegar a que la mente burda empieza a tener este cuerpo físico, dejar de tener la capacidad de sostener la mente, pues la mente burda también empieza a no tener esa funcionalidad y entrar en un estado más sutil, hasta llegar al nivel más sutil de la mente, que de acuerdo a la perspectiva budista, de hecho, de lo que se trata es de adiestrarnos para poder ser consciente durante todo este proceso de lo que está sucediendo, para poder llegar a ese momento más sutil de nuestra mente y aprovechar esos momentos para meditar y reconocer la naturaleza de tu mente, porque eso va a marcar el que podamos desarrollar todo nuestro potencial y dejar atrás todos los velos que recubren la naturaleza de nuestra mente y que nos impulsan a las aflicciones, a las acciones negativas, en definitiva al sufrimiento. A lo que llamamos muerte es que deja de estar conectada con este cuerpo físico y este es un proceso gradual que puede durar semanas, puede durar días o puede ser instantáneo dependiendo del tipo de muerte que uno tenga, entonces físicamente los elementos dejan de estar operativos y por lo tanto vamos a experimentar determinadas situaciones que pueden ser muy abrumadoras, porque si incluso pequeños cambios en nuestra vida ya nos afectan, pues en esos momentos de la muerte en el que vamos a tener determinadas visiones y determinadas sensaciones, si lo tomamos como real y no somos conscientes de que eso es el proceso natural de lo que está sucediendo debido a que estamos abandonando esta vida, pues nuestra mente va a estar muy agitada y eso no nos va a permitir realmente salir con una conciencia tranquila. Y hacia dónde va la mente, la continuidad de la mente va a ir hacia donde quiera que esas semillas kármicas que hayan madurado en ese momento de la muerte la impulsen. Si hemos abandonado este mundo con una mente virtuosa y eso es lo que da esa dirección, pues vamos a poder tener renacimientos más afortunados, pero si lo que ha madurado en el momento de la muerte es alguna negatividad, pues entonces van a haber renacimientos más dolorosos. En el budismo no se habla de que solamente es una posibilidad de renacimiento humano, es decir, la continuidad mental puede tomar otros tipos de renacimientos. Pues el acompañamiento es vital porque dependiendo hacia dónde tiene que ir dirigido es realmente a que la persona pueda tener una mente apacible y con buena vibración, una mente saludable. Entonces, claro, que si los que te rodean están afligidos, están discutiendo, no te dejan partir, pues difícilmente vas a tener esa mente virtuosa, esa mente saludable. Entonces, la mejor forma de poder acompañar a otros es, por un lado, permitir que realmente la persona se vaya, porque ya tiene bastante con esa situación de abandonar todo lo que le era familiar y querido. Entonces, hay que dejarlo partir y ayudar a que esa persona more con la bondad, con la compasión. En general, por ejemplo, se dice en el budismo tibetano, se habla de que está lo que se llama la transferencia de conciencia o el power, es decir, el poder dar una dirección a tu mente hacia unos estados afortunados de existencia. Pero como su entidad el Dalai Lama dice y nuestros maestros, la mejor transferencia de conciencia es morir con una mente compasiva. Entonces, si una persona muere con una mente compasiva pensando en que, bueno, que no es el único que pasa por esa situación, que hay muchos otros que están también en una situación similar, eso va a ayudar a que esa persona tenga la mente en paz, una mente positiva y le dé un buen rumbo. Eso y sobre todo, y un gran obstáculo es el apego, el no aferrarse. Y claro, si no nos hemos adiestrado durante la vida a no aferrarnos, difícilmente cuando llegue ese momento partiremos con ligereza. Poco lo he mencionado ya. Por un lado, dejarle partir. A veces, claro, cuando se va alguien querido, nuestras propias emociones las proyectamos al otro. La otra persona ya tiene bastante con su propio proceso. Entonces, si encima el que está moribundo tiene que hacerse cargo de las penas, del sufrimiento, de la tristeza de los que están a su alrededor, pues es muy mala compañía. Entonces, el ayudar a que tus emociones, tenerlas bajo control, no mostrar esa gran agonía, sino ayudar a que la persona se quede tranquila sabiendo que lo que deja atrás va a estar bien. Y ayudarle a eso, reconocer también todos los aspectos positivos que han habido en su vida. Obviamente, dependiendo del proceso de la muerte de cada uno, pues vamos a tener más o menos tiempo de poder prepararnos. En general, respecto a la muerte, es un tema tabú que parece que no queremos afrontar. Incluso, aunque podamos estar muy cerca de esos momentos, parece como algo que no queremos contemplar de frente. Y si no lo contemplamos de frente y nos preparamos para el único viaje que es definitivo que vamos a hacer, pues cuando llega ese momento puede ser bastante delicado el poder mantener una mente serena. Entonces, lo que se trata es poder ayudar al otro a mantener esa serenidad y una mente positiva y virtuosa. Es mantener una mente libre de apegos, libre de aferrarse a las cosas, ¿vale? Y el amor y la compasión es vital, porque es lo que va a dar, son las mejores provisiones que tenemos, no solo para la muerte, sino para la vida. Cuando hay en tu corazón amor, cuando hay compasión, el foco principal es los demás, no uno mismo. Es justamente lo opuesto a lo que, como a veces vivimos, nosotros nos consideramos lo más importante y los demás es un segundo plano. Y sobre esa base hay mucha agitación, creamos sufrimiento para nosotros, para los demás, pero cuando hay amor y compasión, el foco principal no es tus problemas, no es tus miedos, no son tus necesidades, sino no es ni siquiera tu felicidad, sino la felicidad, los problemas, el cómo puedes ayudar a los demás. Entonces, y eso ya es una medicina en sí, eso es saludable. Entonces, y quita mucha tensión, cuando hay amor y compasión, toda la tensión que supone una mente egocéntrica desaparece. Por lo tanto, es la mejor, las mejores provisiones para la vida y para la muerte. Nosotros, los que nos estudiamos o nos vemos afín al budismo, en el budismo, es todo un proceso de aprendizaje durante la vida, pues para saber partir. Y una de las meditaciones en las que nos adiestramos es en el ser consciente de que todo es transitorio. Cuanto más presente tengamos que todo es efímero y que esta vida es efímera, pues vamos a poder partir con mucha mayor ligereza. Y por otro lado, en base a vibrar con cómo son las cosas, esa naturaleza efímera, vamos a dejar de crear muchos conflictos, muchos problemas, mucha negatividad, en definitiva, que por ir en contra de cómo son las cosas. Todo es de naturaleza efímera y, por tanto, cuanto más presente esté eso en nuestra mente, más fácil, cerramos la puerta a muchos problemas y vamos a poder abrir esa capacidad de que cuando llegue ese momento de tener que soltarlo todo, si nos hemos adiestrado durante la vida, pues no va a ser un gran obstáculo. Entonces, ese es un buen aprendizaje y también, ¿qué cosas nos van a ayudar en el momento de la muerte? Ser consciente de que todo es efímero, haber mantenido una vida en la que no haces daño a los demás, habernos adiestrado en la bondad, en la compasión y cuando ya, sobre todo para las personas con mayores cimientos dentro de lo que es la práctica budista, pues hay todas unas meditaciones que nos ayudan a familiarizarnos con lo que va a suceder en el proceso de la muerte para que cuando quiera que aparezcan y se den todas esas experiencias, esas visiones, pues uno pueda mantener su mente consciente y saber cómo utilizar ese momento de cuando realmente se vaya a nadar para poder reconocer lo que es la naturaleza de nuestra mente y desarrollar nuestro potencial. Quizás simplemente reiterar que hay que prepararse, es súper importante, es lo único seguro que va a suceder en nuestra vida y sin embargo no lo miramos de enfrente y entonces eso va a crear problemas y la mejor forma de prepararse es teniendo una vida con sentido y plantearnos cuando llegue el momento de la muerte, qué estado mental, qué es lo que me va a facilitar a mí para partir con serenidad, reproducir mentalmente esa situación y saber identificar qué es lo importante. Normalmente vivimos la vida dando importancia a cosas que son totalmente triviales, pero si tuviéramos la certeza de que hoy es mi último día o esta es mi última semana, probablemente cambiaríamos, las cosas se ubicarían, sabríamos lo que es verdaderamente importante y creo que ese es un buen ejercicio. Es una estrategia evasiva y que es un poco como vivimos en general, evadiendo la realidad, evadimos el hecho de la vejez, intentamos que eso no ir en contra de lo que es un hecho natural y evadimos el hecho de que efectivamente vamos a tener que abandonar esta vida, entonces la evasión no es solución. ¡Gracias!